Arauco El conquistador Buscando montañas de oro Que el indio nunca buscó Al indio Le basta el oro Que le relumbrara el sol Levántate, Curio Entonces corre la sangre No sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra La tiene que defender Arauco Está desolado Y el acuerino Levántate, Manquilar A donde se fue Lautaro Perdido en el cielo azul Y el alma de Galmarino Se la lleva al viento azul Por eso Pasan llorando Los cueros de azul Levántate, Cuenca al sol Del año 1400 Que el indio afligido está A la sombra de su ruca Lo pueden ver lloriquear Otra hora de cinco siglos Nunca se habla de secar Levántate, Cuenca al sol Ya rugen las elecciones Se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio Nunca se habrá de escuchar Por más que estrenen Por más que estrenen la tumba La voz deja un policán Levántate, Cuenca al sol Desde ese tiempo han pasado Las lunas en cantidad Ya no son los españoles Los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos Hoy son los propios chilenos Los que les quitan su pan Levántate, Cuenca al sol Ya no florece el mañillo Ya no da fruta el piñón Se va a secar la araucaria Ya no perfuma el cedrón Porque al mapuche le clavará El centro del corazón Levántate, Cuenca al sol Quanto la luz El centro del corazón La luz Escribete El final del corazón El tiempo Encerrado El tiempo Cuando El tiempo El tiempo El tiempo Cuenca al sol El tiempo No Noticias